Hay que contarles que la delegación que estaba de pretemporada en la provincia de Salta retorna esta tarde noche a las 20 a Tucumán. Recordamos que no se pudo disputar ningún partido amistoso porque no había otro equipo realizando pretemporada en la vecina provincia, en Salta La Linda. Se suspendió, se diluyó la posibilidad del partido frente a Talleres y ahora se avanza en los clásicos tradicionales en la provincia frente a San Martín, los dos clásicos de invierno. En tanto, los hinchas de Atlético tienen un nuevo motivo para festejar porque en el ranking mundial de los clubes de fútbol lo ubica entre 958 equipos. 171 es el lugar que ocupa el equipo decano. Todo un mérito. El decano, que juega en primera división desde la temporada pasada, disfruta este momento. El número uno del ranking es Barcelona, por supuesto. El Real Madrid y el Bayern lo siguen. Entre los 10 mejores, el único argentino es Boca, que aparece en el noveno. Atlético, recordamos, en el puesto 171 en un ranking de casi mil equipos. Javier Mendoza es el primer refuerzo del decano y fue presentado en Sociedad pasado el mediodía. El club terminó muy bien, el torneo. Me parece uno de los mejores equipos del torneo pasado. Y después, la familia, siempre tiran la familia. Soy de acá de Salta, así que tengo familia acá en Tucumán. Y bueno, estar acompañado me parece que me va a venir bien. ¿Por qué jugador se puede encontrar el hincha Atlético Tucumán? Ah, te puedo decir que le voy a meter muchas ganas. Soy rápido. Pero bueno, ojalá que puedan ver lo mejor de mí y después hablarán ellos. Seguro. ¿Tuviste alguna charla, aunque sea telefónica, con el Vasco? No, no he tenido la oportunidad todavía. Seguramente hoy o mañana, cuando me presenta a entrenar. Así que hablaremos. Físicamente, ¿cómo estás? Estoy bien. Terminé la tercera semana de pretemporada. Así que ayer solamente no entrené. Y bueno, estoy bien.